Bienvenidos, muy buenas tardes. ¿Qué va a suceder entre Rusia y Ucrania? ¿Qué va a pasar entre Rusia y Estados Unidos? Ahí están los rostros de ambos presidentes, Putin y Biden. Los preparativos de un lado y de otro son amenazantes. Hay quienes dicen desde la Unión Europea, tranquilos, no va a pasar nada. Pero también están los alarmistas hasta dentro de Estados Unidos. Ayer les contábamos que el presidente Biden pidió a los familiares de los diplomáticos que trabajan en Ucrania que se retiren de allí, que salgan, pensando que es una zona de conflicto que puede terminar en lo peor. Por ahora muchos especulan con que finalmente los rusos van a utilizar a los separatistas ucranianos para luchar contra ellos. Pero se anuncia que hay 100.000 soldados de Rusia en la frontera con Ucrania, como si estuvieran dispuestos a atacar. Ya han muerto 14.000 personas, 14.000 soldados en los conflictos que han tenido entre Rusia y Ucrania. Rusia siente que Ucrania, como Estados Unidos, siente a América Central y a nosotros, de alguna manera, su área de influencia. Y ahí no puede entrar nada. Y Ucrania está pensando en participar de la OTAN, nada menos. Para los rusos esto es una gran traición. Las informaciones naturalmente son muy difíciles porque llegan con mucho interés. Pro-norteamericanas o pro-rusas. Y entonces hay que hilvanar demasiado fino. Es indudable que Rusia quiere dominar en Ucrania. Ahora lo que se dice es que el 81% de los ucranianos rechazan a Putin, rechazan a Rusia. Entonces, ¿qué es lo que finalmente va a ocurrir? ¿Se puede apropiar un país de otro, como en los viejos tiempos de la Unión Soviética? ¿Es esto factible? Bueno, la cuestión es que Putin en estos momentos tiene 100.000 soldados que se mueven de esta manera en la frontera. Y los ucranianos también se preparan para defenderse. Es poco lo que pueden hacer frente al ejército ruso. En caso de que no puedan hacer demasiado, como uno imagina, tendría que entrar la Unión Europea. Y detrás de la Unión Europea y fundamentalmente los Estados Unidos. Hay una conflictividad de hace muchísimo tiempo. El presidente Zelensky es un hombre que es ampliamente pro-occidental. De esta manera es que se debate en Ucrania. Están los más cercanos, los del este, más cercanos a Rusia, que quieren pertenecerle a Rusia, que son pro-rusos. Pero están también los de la zona este, los que se van más hacia la Europa central, que no quieren saber nada. Hay una división dentro de la propia Ucrania. ¿Será verdad que el 81% rechaza la participación de Rusia? Rusia ha hecho de todo para mantener esa área de influencia, como de todo hace los Estados Unidos en las áreas nuestras. Vemos permanentemente su gestión en nuestros países. Es decir, el bloqueo a Venezuela es una obra de los Estados Unidos. Es una guerra de Estados Unidos contra Venezuela, contra un país latinoamericano. Y cuenta con complicidades de muchos otros países. Lo mismo hace Rusia en lo que entiende que es su zona de influencia. Aquí no se mete nadie. Ucrania es nuestra. Hace 30 años que Ucrania es libre, desde la caída del muro de Berlín. Pero igual, Rusia, sobre todo con alguien que tiene visos de emperador como Putin, siente que es propia, como siente a Bielorrusia. Ustedes se acuerdan lo que pasó con los ataques que había dentro de Bielorrusia, porque tenían un presidente pro-ruso, al que Rusia naturalmente defendía de todas las maneras. O sea, Lukashenko se llama el personaje que era central en esa etapa. Bueno, ahora contamos con una forma de confrontación todavía extraña, porque no se sabe hasta qué punto Rusia está dispuesta a invadir. Estamos viendo permanentemente, todos seguramente ustedes también, muchas películas, series que tienen que ver con guerras. Y vemos morir a los jóvenes permanentemente. Cuando les digo que murieron 14.000, son 14.000 vidas que se apagaron por estos intereses políticos que no consiguen dirimirlos. Venimos de la noche anterior, cada uno de ustedes seguramente ha visto en algún momento la notable serie sobre la Segunda Guerra Mundial. Más guerra. Estamos en vísperas de guerra por tercera vez en el mundo, Tercera Guerra Mundial. Uno dice, no, no puede ser. No puede ser que el mundo no haya aprendido nada. Pero si Rusia entra con todo su ejército en Ucrania, sabiendo que va a reaccionar la Unión Europea con sus ejércitos, por eso Alemania, que está un poco en el medio, trata de alguna manera de atemperar los ánimos. Y por eso es que desde la Unión Europea, dicen, no es para tanto como para tranquilizar a los propios rusos. Es una pelea muy sórdida, muy triste, una vez más en el mundo. Cada cual, como en las viejas épocas de la Unión Soviética, Estados Unidos, Unión Soviética, tratan de ser los que mandan definitivamente en lo que sienten, esto es nuestro. Ucrania es nuestro, Bielorrusia es nuestra, y así sucesivamente. De la forma en que Estados Unidos, sin decirlo tan taxativamente como parece que se ha expresado Putin, cree que todos nosotros le pertenecemos a ellos. Y que esta es el área de influencia en la que nadie se puede meter. Por eso cuando Rusia hace una vacuna que viene a salvar las vidas, Estados Unidos dice no, y Brasil acompaña. Y dice no, vacunas rusas de ninguna manera, porque no quieren que Rusia entre por acá, porque es el área de influencia de Estados Unidos. Y si no tenemos vacuna nos vamos a morir, bueno, mala suerte. Y si no acuerden con Pfizer, con la gente de nuestra área, el mundo políticamente se mueve de esta manera. Usted va a leer muchísimo que tiene que ver con el periodismo occidental. Con el que maneja los Estados Unidos. También lo que llega desde Rusia tiene que ser sospechable. Uno tiene el derecho de no creerles demasiado. Pero la cuestión es que si lo llevan a mayores a todo este enfrentamiento, pueden terminar en lo que sería la Tercera Guerra Mundial. Estamos atentos a todo esto. Queríamos empezar el programa, porque es asombroso de esta manera, porque no puede uno salir de su asombro cuando advierte que no aprendemos nada. Y que otra vez los conflictos políticos pueden llevar a la expresión más alta de la política que es la guerra. No la más elevada moralmente, por supuesto. Pero sí aquella en la cual terminan las discusiones. O creen que van a terminar las discusiones. Ojalá que dentro de muchos años los jóvenes de ahora, yo ya no, no vean las series que nosotros vemos espantados todavía sobre, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial. Ese espanto, otra vez, eso que hacen los viejos discutiendo para que mueran los jóvenes. Por favor, una vez más, no. Nos ponemos en marcha saludando a nuestra mesa. Bueno, en realidad saludando a los integrantes de la mesa. Estefi, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Víctor Hugo? Buenas tardes. Bueno, hoy seguimos hablando del Fondo Monetario Internacional, así que tenemos ese tema entre la agenda económica. ¿Qué dijo el fondo? ¿Modificó las proyecciones de crecimiento para este año? Vamos a repasar. El dólar, por supuesto, va a ser otro de los temas. Y tengo una pregunta para hacerle. ¿Cuánto tiempo hay que dedicar a trabajar para comprarse una vivienda en la Argentina? Todo eso en un rato nada más. Debe ser mucho, ¿no? Sí, es mucho. Pero están los planes también, las posibilidades, lo que se anuncia de viviendas, etc. Es fundamental, pero aún así sigue siendo el problema habitacional en la Argentina uno de los grandes temas pendientes. Saluda el doctor Darío Vizarruel. Víctor Hugo, ¿cómo estás? Si hablabas de la Segunda Guerra Mundial, yo te voy a hablar de la Gestapo, la Gestapo para perseguir sindicalistas. Les dije ayer que había feria judicial, pero la causa de la plata está con la feria habilitada. Y hoy hubo novedades, porque llegaron al juzgado notificaciones de los ingresos de María Eugenia Vidal para ver a Mauricio Macri, para ver a Gustavo Arribas, para ver a gente que tenía que ver con la mesa judicial. Solo un dato. ¿Cuántas veces cree que fue entre mayo y junio del 2017 María Eugenia Vidal a ver a Macri? Si, una, dos, diez o veinte, cincuenta y tres oportunidades, seguramente tendría que ver con cuestiones de pro-cambiemos y no del tema de la mesa judicial antisindical. Ahora saluda Lautaro Maizlin. Víctor Hugo, siguen las internas en Juntos por el Cambio, pero te quiero preguntar algo. ¿Te gusta el guitarrista Eric Clapton? Sí, genio. ¿Y si te digo que se manifestó en contra de las vacunas? Me gusta muchísimo menos. Como Djokovic, que yo deseaba que ganara él en Australia, ahora quiero que gane Nadal y que Djokovic pierda todo, porque de verdad estos tipos hacen... Eric Clapton. Eric Clapton, Víctor Hugo, lo vamos a ver a continuación en la hora de Víctor Hugo. Y también un cruce entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que insultó a un periodista, luego lo llamó para pedirle disculpas. Vamos a ver también el fragmento en el que el periodista cuenta el llamado de Biden. Vamos a ver los datos de hoy del COVID. ¿Sí? 100.000 los contagiados. Me gustaría acontájarlo con el martes pasado. Ayer lunes hubo 24.000 contagiados menos que el otro lunes. Quisiera comparar martes con martes, le pido al equipo de producción, porque recién veo el número. Más de 100.000 nuevos contagios de COVID y unas 260 muertes. El número sigue siendo alto, pero por supuesto es una situación que viene de rastre. Y además hay datos que llegan un poco tardíamente, sobre todo de algunos sectores de la provincia, y se van acumulando. Ahí tenemos 260 muertos, dije bien, si en 1.863 contagios. El COVID que merece, de todas formas, una esperanza en lo que viene. Por eso estaba tratando de comparar lunes con lunes, hubo 24.000 casos menos, martes con martes los vamos a tener en instantes nada más. Porque Carla Bisotti, la Ministra de Salud, está anunciando, más que un anuncio, es una manera de ver cómo viene marzo. Y marzo viene mejor, dice ella. Con la expectativa de los cuidados, de la vacunación y de las características de esta variante, ver si realmente, digamos, se profundiza esta tendencia de estabilidad y empieza a bajar para que en marzo, con las temperaturas más bajas y la presencialidad, podamos tener otras situaciones epidemiológicas. Carla Bisotti, naturalmente trae bastante esperanza. Pero mientras tanto, hay quienes siguen hablando de la obligatoriedad de la vacuna. El respetadísimo doctor Goyan, da la impresión de que está a favor de exigir la vacuna, que entre al calendario, que la vacuna sea tan obligatoria como las otras vacunas. Personalmente creo que ya estamos en condiciones de incluir a la vacuna del COVID en el esquema nacional obligatorio. Porque es una opinión personal compartida por muchos otros especialistas también. Pero ya a esta altura de los acontecimientos, con la enorme cantidad, miles de millones de dosis proporcionadas en todo el mundo, con efectos adversos prácticamente ínfimos, y digamos, toda la demostración que ya se viene haciendo en el mundo real, en la vida real. Sí, no nos olvidemos, muchísimos países en Europa han implantado la obligatoriedad de la vacuna. Aquí todavía se discute, yo veo a la gente de la provincia de Buenos Aires particularmente muy inclinada a que la vacuna sea obligatoria. Es una cuestión en la que concurren tantos elementos que, de verdad, es muy difícil establecer una opinión que uno diga, esto tiene que ser así. Sí, acompañamos las discusiones, las discrepancias y esperamos la resolución. Pero volvamos a lo de Eric Clapton. Qué pena, ¿no? Cuando uno tiene simpatía por ciertos personajes, no digo una especial admiración, y los ve proceder de esta manera, antivacuna. ¿Qué tiene en la cabeza Clapton? Que alguna vez fue parte de una historia de amor. ¿Se acuerdan una vez que fue a un restaurante? ¿Se enamoró con una chica que trabajaba allí? Creo que se casaron, se fue con Eric Clapton, nada menos. Un romántico, decís vos. Un romántico, parecía. No, parece que no, ¿eh? A ver cómo es la cosa, cómo es la historia. Veamos el destacado, Víctor Hugo, para entrar en la información. Bueno, por supuesto, no vamos a discutir si es un gran guitarrista o no, porque de hecho consideramos que lo es, pero se manifestó en contra de la vacuna, lo hizo en un reportaje, y así lo titularon en La Nación, polémicas, declaraciones. Eric Clapton afirmó que los vacunados contra el COVID-19 están bajo hipnosis masiva. Esto es lo que dijo el gran guitarrista Eric Clapton. Víctor Hugo, si no me crees por el aprecio que vos le tenés a Eric Clapton por cómo toca la guitarra, te muestro el video. No, it hadn't reached me. I didn't get the memo, whatever the memo was, it hadn't reached me. Then I started to realize there was really a memo. And that guy, Matthias Desmet, talked about it. And it's great, you know, the theory of mass hypnosis, formation. Ahí escuchábamos al guitarrista Eric Clapton manifestarse en contra de la vacuna, Víctor Hugo, y lo veíamos y escuchábamos decir que produce una hipnosis masiva el solo hecho de que las personas se vacunen. Quiero volver a los números del COVID, dejemos que a Clapton, a los Djokovic, por más que a uno lo moleste un poco, que son personas estimadas, queridas, y que tienen influencia, atrás de ellos vienen otros locos que después van y rompen todo como sucedía y mostrábamos ayer en Bruselas. Pero volvamos a los números, es interesante, espero, como decíamos, ayer fueron 24.000 menos los casos, de lunes a lunes, de martes a martes hay 20.000 casos menos. Como el número final es 100.000, me da la impresión de que estamos casi en la misma proporción, que está bajando, y esto apuntala poco a poco, ojalá que mañana no nos cambie la opinión, lo que dice Carla Bisotti. Esto es lo de hoy, si en 1.863 casos de contagios y el martes pasado la cifra había sido de 121.000. Es decir, bajar un 20%, un poco más del 20% de lunes a lunes, de martes a martes, es interesante. Importante es un número que vimos rápidamente, que es el tema de los testeos. Ahí está la clave. Hablando un poco con los que saben, el tema de evaluar la cantidad de testeos y la cantidad de casos positivos es lo que implica el grado de positividad. Y ahí veía que hubo 158.000 testeos y hubo 100.000 casos, con lo cual bajó unos puntitos respecto tanto el día de ayer como lo que fue el fin de semana. Y esta es la buena visión, porque estamos entrando en la meseta, porque antes de bajar hay que tener unas días de meseta. Y esto es lo que se está observando, días de meseta que pueden anunciar que en las próximas semanas, como también me dijo un especialista, a fines de enero comiencen a bajar los casos. Muy bien. Es que han pegado. Negociación a fondo. Estamos hablando del Fondo Monetario Internacional. Una pelea dura. Quiero compartir con Stefi algo que me han dicho y que, bueno, si fuera así no me convence demasiado. Aguardo que el Ministerio de Economía también se exprese. Las facilidades extendidas son aquellas en las cuales vos tenés que pagarle el Fondo Monetario Internacional 5.000 millones, por ejemplo, el fondo te las presta, te los prestas esos 5.000 millones y vos se los quedás debiendo para más adelante. Con lo cual, mi primer razonamiento fue como el de mucha gente. Ah, fenómeno entonces. Me das el dinero y te pago dentro de 5 años, está bien. Bien, pero facilidades extendidas, me dicen, implica que se meten definitivamente en los libros y son los que marcan el rumbo de la economía y eso sí que me provocó espanto y espero que no suceda. Bien, es una buena lectura porque, ¿qué es lo que el fondo tiene? Dos planillas. Una planilla que es el crédito stand-by, que es el que Argentina tuvo hasta 2019 cuando se cayó el acuerdo con el fondo y otro, digo, el acuerdo anterior en los términos en los que Argentina había afirmado que en promedio duran entre 3 y 5 años. Los créditos más largos o los acuerdos más largos con el fondo, con, por ejemplo, el de facilidades extendidas, que es la segunda de las dos planillas que tiene el fondo, duran entre 8 a 10 años. El problema es que más plazos son más condicionalidades. ¿Qué quiere decir más condicionalidades? La realidad es que la Argentina tiene que comprometerse en ese acuerdo a lo que se llama un sendero fiscal, es decir, objetivos de política fiscal, objetivos de política monetaria. Si vos tenés objetivos de política fiscal, Stefi, lo que sucede es que como recaudás una cantidad de X de dinero y no alcanza para cubrir las necesidades elementales del pueblo, entras en lo que se llama un ajuste. El Presidente ha dicho que no va a haber ajuste y yo le creo, no quiero recorrer ningún otro camino, pero si esos se meten, si esos están mirando los libros y demás, te van a decir, más jubilados no, más aumento para jubilados no, supongo que es así. En realidad lo que dicen en concreto es, usted tiene que llegar al 1%, se comprometió, firmó acá, de llegar al 1% de déficit. ¿Y cómo llegás al 1%? Y bueno, y entonces ahí empieza el fondo, dice, yo le recomendaría que, por ejemplo, revise su sistema jubilatorio, yo le recomendaría que revise su sistema previsional, que es lo mismo, o su sistema laboral, es decir, ahí el fondo va haciendo recomendaciones. El problema con eso es que si uno no cumple lo que le firmó al fondo que va a hacer, el fondo le tiene que pedir perdón, es decir, el país deja de tener soberanía económica y pasa a pedirle perdón al fondo monetario por no haber cumplido los términos que firmó en el acuerdo. Qué interesante, Stefi. La vicedirectora del fondo monetario dijo algo. Sí, lo que dijo es, la economista jefe se difundió hoy un informe respecto de las perspectivas económicas que el fondo prevé para 2022. Dice, estamos trabajando muy de cerca con las autoridades argentinas para elaborar un programa sólido y creíble que ayude a la gente. Guita Gopinap es justamente una de las economistas más importantes del Fondo Monetario. Sí, pero a esta economista tan importante del Fondo Monetario Internacional le digo, sólido, este es un mundo líquido. ¿Qué sólidez le podés dar a nada en un mundo que se mueve como se mueve? En un mundo de pandemia, en un mundo donde no sabes cuántas vacunas vas a necesitar el año próximo, cuántas camas pueden llegar a hacer falta porque reaparece esto o viene otro bicho. ¿Qué cosa sólida podés darle en un mundo donde la soja hoy vale 10 pesos, mañana vale 20, o pasa a valer 5, donde el petróleo internacional vale 100 dólares o puede valer 30? Sí, donde no se sabe, por ejemplo, qué va a pasar con la inflación a nivel global. Para no irnos demasiado lejos, la inflación que es en este momento, te diría, el otro virus, ¿eh? Sí, sí, claro. De hecho, en el reporte del Fondo Monetario Internacional está puesto como una de las grandes preocupaciones que podría afectar a la proyección de crecimiento. De hecho, hubo un recorte en la proyección de crecimiento para el mundo este 2022. ¿Qué es lo que llama sólido el Fondo Monetario Internacional? El sendero de ajuste. ¿Por qué? El sendero fiscal, le podemos decir, si no les gusta ajuste. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario lo que dice es, Argentina tiene que ir hacia un equilibrio fiscal. De todas formas, en las distintas fuerzas políticas e incluso al interior del gobierno nacional, a pesar de las distintas lecturas que existen, hay coincidencia respecto de esto. El tema es el camino. ¿Cuál es el camino que se recorre para llegar hacia este objetivo? Veamos un tuit, Víctor Hugo y a todo el equipo, que publicó hoy el economista Sergio Chousa en relación a lo que estaba contando Estefanía recién. Y una noticia que toma Infobae de una manera, después la corrige, la borra y la cambia. Lo que pone Chousa es, así como te digo una cosa, te digo la otra. Primero habían puesto viento de frente para la Argentina, el FMI redujo la proyección de crecimiento global y alteró por el impacto de la variante Omicron. Y lo vemos después, dice, en medio de la negociación por la deuda, el FMI mejoró la proyección de crecimiento de Argentina para el 2022. Primero hablaba de viento de cola, después habla de la mejoría en el crecimiento para la Argentina. Aunque parecen contradictorios, no son contradictorios. Esas dos cosas. A ver, expliquemos. Aunque parece contradictorios, no son contradictorias las dos advertencias del fondo. ¿Por qué? Porque lo que dice el fondo es, reviso en realidad lo que deberíamos decir. Claro, el fondo dijo que la economía argentina iba a crecer este año 7,5%. Nunca cierta. La economía argentina terminó creciendo 10 puntos. Entonces, ¿por qué tiene que revisar hacia el norte? Pero jamás acierta. Yo no sé quién está, cómo consiguen trabajo ahí. El día que te vea trabajando ahí voy a pensar, Estefi no sabía tanto como yo pensaba que sabía. Porque no saben nada en la realidad. Es que saber implica dar respuestas que después se compadezcan con la verdad. Yo no conozco un anticipo del FMI porque ¿sabes qué pasa? Son anticipos de tipo político. Juegan políticamente. Nunca están hablando a usted la verdad. Quieren influir. Quieren que las cosas sucedan de acuerdo a cómo a ellos les interesaría que ocurran. Eso, sin duda, es un tablero geopolítico. Hemos hablado mucho del rol del fondo. Sin duda, también la recuperación de la economía argentina en 2021, de todas formas, sorprendió a muchos. Inclusive el propio gobierno, que primero estimó un crecimiento, después dijo que iba a crecer alrededor del 7%. Y hoy hubo datos del INDEC a donde la actividad económica creció más del 10% en los primeros 11 meses del año. Con lo cual, hay una especie de sorpresa positiva, por supuesto, en este caso, porque la actividad económica fue mucho más vigorosa, más fuerte que lo que venían haciendo. Sé que el Auti tiene alguna nota al respecto, pero me gustaría poner otra vez eso de lo que dice el FMI para que lo recordemos. A ver cómo es que redactan también esa información. Si se puede, si no, vamos al Auti y después retornamos con eso. Ahí está. Como te digo una cosa, te digo la otra. Viento de frente para la Argentina. Esto viene mal, quiere decir. El FMI redujo la proyección de crecimiento global y alertó por el impacto de la variante Omicron, la inflación y la deuda. Entonces, ¿cómo se podría hacer algo sólido? Mira, todo lo que gravita en este mundo líquido, para que las cosas no sean como vos decís, dentro de un año tal cosa. O sea, dentro de un año que de mañana podés hablar, de la semana próxima en todo caso, Omicron, inflación y deuda. Y en el otro lado, dice, en medio de la negociación por la deuda, el FMI mejoró la proyección de crecimiento de Argentina para 2022. En una la redujo y en otra la aumentó. A nivel global, redujo la proyección de crecimiento. ¿Por qué? Justamente por el impacto de Omicron, por la inflación y todas estas cuestiones que hacen a la complicación de la actividad económica. Entonces, a nivel global, Argentina no tiene una buena proyección. ¿Qué es lo que pasa? Creció tanto en 2021, que por eso es que suben la proyección de crecimiento para el 2022. Por eso digo que no son contradictorias. Es un panorama, al menos desde el punto de vista global, complejo para la Argentina. Que se pongan de acuerdo de todas maneras, y que nos digan si les interesa decirnoslo, porque creerlo, mucho no le vamos a creer. Ahora, ¿puedes decir algo? ¿Qué feo estar dependiendo de lo que dicen estos tipos o estas tipas? Y el fondo, por lo menos el fondo, no dependemos de lo que dice Lehman Brothers, que son una banda de delincuentes internacionales que arruinaron el mundo en el 2008. El 2008 fue la crisis financiera internacional. ¿Y qué marketing tiene la Argentina? Porque dicen algo y salen Infobay, Clarín. Volvamos a lo nuestro. Y ellos defienden a los otros. De la mano del Audi. Habló hoy a la mañana Augusto Costa con Cintia García, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires. Se refirió al posible acuerdo con el Fondo Monetario. Dijo lo siguiente. La principal problema que nos dejó el gobierno de Macri, que es la deuda externa insostenible. Entonces, lo que vos mencionabas de una mala negociación implicaría que la posibilidad de resolver esta cuestión tiene que estar vinculada a poder seguir creciendo y poder seguir desarrollando las políticas públicas que necesita la Argentina en este momento para recuperar todo lo que perdió en los últimos seis años producto de las políticas del gobierno anterior y de la pandemia. Entonces, creo que el planteo que está haciendo el gobierno nacional es completamente coherente, consistente y está poniendo por delante las necesidades del pueblo argentino. Es un préstamo totalmente extraordinario que debería resolverse de una manera extraordinaria. Bueno, dos cosas claras dice ahí Augusto Costa. Una, que el principal problema que dejó Mauricio Macri es la deuda externa y que el préstamo fue extraordinario, fue el préstamo más grande de la historia del Fondo Monetario Internacional hacia un país y que el acuerdo debe ser también un acuerdo extraordinario. Sabemos que Hernán Lacunza, el exministro de Mauricio Macri y también de María Eugenia Vidal, siempre hace metáforas, Víctor Hugo, ahora aforismos. Y lo vamos a leer a través de su cuenta de Twitter. Yo simplemente lo voy a poner al aire. El análisis lo pueden hacer ustedes. Dice Hernán Lacunza, el desajuste del sector público es ajuste del sector privado. José Naroski, parece, ¿no? Una cosa así. Es todo un personaje, Lacunza. ¿Tenés más de eso? Sí, más de... Porque es bueno reírnos a esta altura de la tarde, aflojarnos un poco. De ministros liberales del neoliberalismo, en este caso vamos a hablar del flamante diputado de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy, que dice, nada en la Nación es superior a la Nación misma. Este es un llamado a la responsabilidad del Gobierno. No podemos permitirnos otro default por el bien del país. Debemos evitar una crisis de características no conocidas. Y déjenme entrar ahí al costadito en la nota que publica López Murphy, porque dice que hay que hacer un llamado a la responsabilidad y al patriotismo para el Gobierno. Es el pedido de la Nación para llegar a un pronto acuerdo con los organismos multilaterales y con el Club del París. Y como el acuerdo hay que hacerlo en consonancia con lo que ellos quieren, lo que López Murphy pide es lo que pide un liberal de estos pagos, entreguismo, tranquilamente, sin ningún tipo de problema. Detrás hay un pueblo, pero no lo ven, no saben. López Murphy no tiene la menor idea, no puede tenerla, porque si la tuviera se dejaría ganar por un poco de humanidad. La pelea es default o no, bueno, está bien, hay que plantearlo. ¿Es peor el default que un mal acuerdo? Yo creo que no. Y por otra parte, el default está hablando de algo que se parece, se corresponde, mejor dicho, con un intento soberano, con la dignidad de un país. En cambio, un mal acuerdo sería mucho peor que el default. Esta campaña que hacen. Y también lo que el Gobierno, algunos funcionarios dicen, no queremos el default, está bien, está bien no quererlo. Es mejor, pero si es a costas de un acuerdo que al país lo entregue durante 10 o 20 años, a que venga otra vez el Fondo Monetario Internacional a decir qué es lo que hay que hacer, a mí me da la impresión de que buena parte de la población rechaza esa idea. Viajemos al 2001, Víctor Hugo, para recordar quién fue Ricardo López Murphy. Lo vamos a ver a través de un destacado. Ya sabemos y lo comentamos en algunas oportunidades aquí, que el doctor Ubeira le dice el breve porque duró 15 días como ministro. Y ahí vamos a ver el destacado del año 2001 que dice, el recién nombrado ministro de Economía, Ricardo López Murphy, renuncia tras las críticas a su plan de ajuste. El veterano político Domingo Cavallo, que ocupó la cartera con Menem, será su sustituto. Esto es del 2001. ¿Cómo hacía Cavallo para ya ser veterano en aquella época? Un veterano de guerra. Y todavía está hablando y diciendo cosas, por supuesto, espantosas. Ahora quiere que... Se ve que se despierta en algún momento. Es un veterano del neoliberalismo. Y del ira. Yo quiero privatizar, quiero privatizar. Aerolíneas Argentina, por ejemplo, está abogando por privatizar aerolíneas. Hace unas semanas o meses, Ricardo López Murphy cuestionó a Cristina Fernández de Kirchner por no tener experiencia. Rápidamente se viralizó esta nota en la que dice que duró solamente 15 días en el gobierno. Como ministro se tuvo que ir en el año 2001. ¿Y qué fue lo que quiso hacer? ¿Por qué le costó el cargo? Se lo preguntamos, Víctor Hugo, en alguna oportunidad. Y esto nos dijo. ¿Dicó usted por hablar de la experiencia de Cristina? Yo creo que Cristina no entiende nada. Se lo criticó porque duró 15 días en el gobierno. Duré 15 días porque quise cortar los gastos de la política, los gastos que no corresponden. Duré 15 días porque quise cortar los gastos de la política, los gastos que no corresponden. Quise recortar los gastos de la política. Cortar, dice él. Sí. Los gastos de la política, los gastos que no corresponden. No se anima a hablar. No, pero no es verdad. Él quería recortar todo lo que tenía que ver con la educación. Ni más ni menos. ¿De qué pueden hablar? Y está ahora metido en un gobierno que también habla de la educación, no construye nada, no cumple con el presupuesto, no hace absolutamente nada. Pero se dan el derecho de hablar. Se lo dan el derecho. Porque cualquier cosa que diga López Murphy, replicada por los medios que ordenan, que mandan cómo son las cosas en la República Argentina, les viene bien. Así es, Víctor Hugo. Y bueno, también recordemos que prometieron 3.000 jardines que nunca cumplieron. Bueno, mientras hacen todo esto, ¿ibas a decir algo, Stefi, del tema? No, no, no. Estaba pensando en las proyecciones del fondo. ¿Y qué pensabas? Compartilo. No, pensaba que no habíamos dado los números. Miren lo que soy. Yo no dije los números. Estaba pensando en eso. ¿Cuáles números? Es que el número de crecimiento del fondo, que era de 2,5, había estimado que Argentina iba a crecer 2,5, pasó a corregirlo a 3%, y en el plano global decía que el mundo iba a crecer este año 5%, alrededor de 4,9, y pasó a la baja, 4,4. Estaba pensando en esos números. Está muy bien, está muy bien porque faltaba completar. Hay que decir, cuando decimos 3%, 2% en estos casos, estamos hablando de una gran diferencia. Medio punto hace una diferencia, no es cualquier cosa. No, medio punto del PBI es mucho, es una diferencia importante, sí. La banda de María Eugenia Vidal, que es la misma banda de Macri, estaban integrados, ¿no? ¿Hay alguno que no integraba las dos bandas? No. Hay que hablar de una sola banda. La banda tocaba lo mismo. A ver, tengo este cuaderno y fui a buscar información. Y el que me dio la información me dice... ¿Son fotocopias? No. Muy bueno, Lauti. Empecé a anotar y me dijo, todo lo que hay y va a haber en esta causa de la gesta pro, que viene de la mano del espionaje y las mesas judiciales, va a ser tan largo que vas a tener que buscar más cuadernos. Y ahí me dijo, más que lo del muchacho. Pero, para cerrar esto, hay que decir que el juez Ernesto Kreplak avanza, y avanza pidiendo datos concretos. Oficio a la Casa Militar, donde está la Casa Rosada. Datos de ingreso y egresos. Y esto es lo que surge. El exministro que compromete a Macri y Vidal jugando las visitas. ¿Quién es el exministro? Marcelo Villegas, ministro de Trabajo. Uno dice, un ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires. Todo bien. ¿Qué tiene que ir a ver a Mauricio Macri? Bueno, pero una vez que vaya. No, no es una vez. Son varias veces. Dos, tres veces. No más. Y además en un periodo que tiene que ver con la persecución de sindicalistas. Porque hay un dato que quiero aclarar que no se ha dicho. A ver, recordemos que Pro Cambiemos habla de los sindicalistas como corruptos, ladrones, y quieren que sean esos. No importa que no haya pruebas... Hay que decir que un sindicalista extraordinariamente corrupto fue Triaca, funcionando por Cambiemos. que se quedó con un sindicato. Somu. Somu, creo que era. Exactamente, Somu. Y con ese sindicato le daba trabajo a la empleada de su casa, en vez de pagarle él, se lo pagaba el sindicato. Ese es un representante típico de algo corrupto. ¿Está aprobado esto? Sí, está aprobado. Lo escuchó de otra gente de los sindicalistas, que ellos dicen que sí son ladrones. Tengo la impresión de que no. Se llamaba Sandra, la empleada, ¿te acordás? Sí, cómo no. Bueno, a ver. Sandrita le decía. Tal cual, y algún insultito por ahí, pero eso no lo vamos a recordar. Concretamente, en el expediente judicial ya hay querellantes. Querellantes que están representados, uno de ellos, por un juez federal. Ex juez federal que fue víctima de esto, directa o indirectamente, Jorge Luis Ballestero, que directamente dijo hace pocos días que era un plan sistemático. Hoy hablé con él en privado y me dijo las barbaridades y suciedades que se hicieron. Y ahí intercambiamos, pero en ese momento vos eras juez federal. Yo le dije, camarista, nunca me imaginé que la cosa venía por ahí. Porque una cosa es la dependencia o no, las presiones o no, pero el tema del armado de causas a través de espionaje y a través de la relación directa de algunos jueces con espías, con el presidente de la nación, con la gobernadora, y para perseguir, en este caso, a sindicalistas, porque recordemos que no persiguieron a esos sindicalistas, persiguieron a todo el mundo, persiguieron a jueces, Ernesto Freiler, persiguieron a políticos, bueno, Amado Boudou, usted ya lo sabe. Pero en esta causa que sigue avanzando, y lo volvieron a ratificar y lo miro a Víctor Hugo porque me lo preguntó, me dijeron que todavía no está lo mejor, lo más importante, que hay más videos, y en el Pro Cambiemos están muy preocupados, y por qué todo está defendiendo a Macri. ¿Qué tiene Macri que puede perjudicar a los otros? Porque María Eugenia Veal, ¿qué dijo? Macri no tiene nada que ver. Horacio Rodríguez Larreta, que fue espiado, dijo, Macri no tiene nada que ver. ¿Qué tiene Macri? ¿O es que Macri no está en un video y los otros sí? Lo supimos toda la vida, Darío. Es decir, de estos años, toda la vida que transcurrió con el neoliberalismo. Carsoglio fue una víctima de esa mesa judicial. Lo atacaban entre Contegrán, Macri, los espías, todo estaba allí en la oficina de Carsoglio, que no lo vimos. Aquí en C5N se denunció los programas de Gustavo Silvestre. Incansablemente, Carsoglio vino en cuantas ocasiones. Hizo una conferencia de prensa el día que lo apretaron. Hizo una conferencia de prensa y, por supuesto, era víctima de la persecución de la mafia de Clarín, como pocas veces se ha visto. Es decir, estaba todo en la oficina de Carsoglio. Carsoglio dijo, el presidente Macri mandó a dos espías, que son esta misma gente, con el fallo ya hecho para mandar preso a Moyano. Esto pasó, lo denunció, puso la cara, puso mucho dolor porque se enfermó la familia, la señora, ¿se acuerdan? Hubo amenazas de muerte. Hubo amenazas. Lo vimos. Esto era la mesa judicial. No era necesario esperar hasta ahora, solo que en aquella época era imposible averiguar algo más, ¿no? Nunca pensamos, Víctor Hugo, que iba a haber videos que iban a dejar todos los dedos pegados. Y como dijiste vos, era la impunidad. Porque más allá de que pensaban que iban a ganar las elecciones, pensaban que si la ganaban, esto nunca iba a aparecer. Y recordemos que los cuentapropistas tienen documentación importante y no le ha gustado nada que los traten cuentapropistas. Están muy enojados los cuentapropistas, que son los de la AFI de abajo, que ahora apuntan a los de arriba. Bueno, tenemos testimonios que tienen que ver con estos hechos que se están mestilando. Mariano Albanez le contesta al fiscal que yo no tengo ningún problema en hablar con el presidente Macri. Y en unos días se contacta conmigo de Estéfano. Sebastián de Estéfano. Que es de la AFI, ¿no? De la AFI. Sí, con esto se conmigo por teléfono. Me dice, doctor, querría ir a visitarlo porque tengo que transmitirle algo. Bueno, sin ningún problema. Y siempre relacionado con esa charla de... con esa presunta charla con el presidente Macri. Bueno, llegan a mi despacho. Él, hablando de Pascuale, que era el asesor financiero de la AFI, se sientan y me dicen, doctor, miren, venimos acá de parte del presidente Macri. El presidente Macri necesita tenerlo detenido a Pablo Moyano. ¿Qué es lo que quiere usted? Me dice. Y Pascuale me dice, ¿qué es lo que quiere usted? No, no, yo no quiero... Lo único que ya lo transmití, yo lo que quería era hablar con... Ya que se me daba la oportunidad de hablar con el presidente Macri, hablar con él para transmitirle lo que yo pienso sobre su gobierno. Bueno, dice, bueno, bueno, eso lo vamos a lograr, pero tenemos que tener detenido a Pablo Moyano. En ese momento, Dibás, para mí me dice, estamos obsesionados con la detención de Pablo Moyano. Un juez de la Nación, un hombre probo, alguien que tenía buena trayectoria, estaba diciendo esto. Estaba contando que entraron a su despacho a nombre de quien presidía la República unos espías que le decían qué era lo que tenía que hacer. Y él les decía, bueno, yo también podré decirle a Macri qué hacer con su gobierno. Era bastante lógica si se quiere la respuesta, Lauti. Sí, Víctor Hugo, y uno de los dos agentes de la AFI que menciona en este caso Carzoglio es de Estefano, que está trabajando actualmente en Esbase en el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. También contó Carzoglio en el programa de Juana Morín hace un par de fines de semana que la propia Elisa Carrió lo llamó por teléfono para decirle que no acompañaba y le pedía perdón por lo que había sucedido con las presiones recibidas a través de los espías de la AFI. Ahora sí, escuchemos a la titular de la AFI, Cristina Camaño. Evidentemente que todas estas reuniones eran para concretar las ilegalidades que iban a ser más adelante, como ver cómo meter preso a un político, a un dirigente social, a un dirigente sindical. Claro, es imposible que Macri y Vidal desconocieran lo que estaba ocurriendo, decís vos. Exactamente. Piensen en algunas frases del expresidente, cuando él dice la próxima vez vamos a hacer lo mismo, pero más rápido. ¿No? Bueno. O esta última, el que saca los pies del plato desaparece. Sí. Claramente, eso también revela por qué había fotos o había filmaciones. Claro. Porque el que saca los pies del plato desaparece. Por eso también estaba metida la AFI, claramente, su amigo Mastillo. Mantenía la unidad de carpetazos. Totalmente. Fijate ahora el estadio de vacaciones y la reta se va al sur, Santilli se va a verlo para, bueno, o sea, el tipo sigue siendo el jefe. Para que esto sea posible, Rodríguez Larreta, por supuesto, mintió, que es una de las cosas que le sale más naturalmente. Dijo que de Estefano no estaba procesado cuando lo designó. Es mentira. Estaba procesado por el juez Augé. Loma de Zamora. Loma de Zamora. Es decir, mienten sin ningún tipo de problema porque ellos creen que el 90% del periodismo que los apaña, que los protege y que los manda, van finalmente a impedir que sepamos jamás la verdad. La verdad no es algo que le corresponde a los poderosos. El tiempo también tiene sus verdades. Aquello de Carzoglio, el poder lo frenó, pero el tiempo le dio toda la razón y nos dice que ese es un hombre muy valiente. Ha habido gente que se jugó entero y pasó inadvertido porque los grandes gestos cívicos están ocultados por ese poder mafioso de los medios de comunicación. Y esta mujer, Cristina Camaño, es una heroína cívica en tiempos en los cuales la justicia es una inmundicia. El comportamiento de muchos jueces, por lo menos. Esta es la fiscal del asesinato de Mariano. Mariano Ferreira. De Mariano Ferreira. Esta es la mujer que mandó presa a Pedraza. Tal cual. Nada menos. Usted sabe lo que había que tener en aquel momento. Sindicalistas que presuntamente podían ser simpatizantes del gobierno de entonces pero que fueron presos cuando correspondió. Porque las pruebas que consiguió esta mujer fueron muy elocuentes. Y me acuerdo que el que ayudó a que aparecieran esas pruebas fue Néstor Kirchner, nada menos. El que le envió las pruebas decisivas. Está tan mal contado todo. Duele tanto el error grosero al que han arrastrado a millones de personas con la información tergiversada. Por eso cuando usted la ve a Cristina Camaño, que es una mujer de perfil bajo pero con una notable valentía, todo lo que tiene que decir lo dice. Tranquilita. Recuerde siempre. Uno de los hechos más impresionantes que ha habido en la cuestión judicial, sindical, política de la República Argentina fue lo de Pedraza. Pedraza murió en prisión, ¿no? Sí. O de Merced. 15 años de prisión le dieron y murió en prisión. A lo que hizo esta mujer. O sea, para que valoremos también cuáles son las personas que están en juego en todas estas temáticas. Y recordemos, Víctor Hugo, que a Pedraza lo quisieron salvar mediante una coima que se intentaba pagar a uno de los camaristas de la Cámara Federal que hoy todavía está en funciones. Y me dicen que esa causa no cerró. Hay quienes están investigando si realmente hubo algún acuerdo poniendo dinero para que Pedraza recupere la libertad. Hoy por la mañana el Intendente Lanús habló con nuestro compañero y colega Juana Morín y dijo lo siguiente, lo vamos a mostrar a través de un comunicado de un destacado ámbito financiero. Dice, Grindetti, cuando Villegas nombró la Gestapo se me puso la piel de gallina. Recordemos que Grindetti es un intendente de Juntos por el Cambio y fue quien estuvo encargado de la campaña de Diego Santilli en la provincia de Buenos Aires. Uno de los que también fue escuchado. Si les parece, compartamos las declaraciones del Intendente Lanús esta mañana con Juana Morín. ¿Pensás que tal vez fueron grabados, por ejemplo, vos en una reunión? No estoy hablando de una reunión de estas características, pero te hace reflexionar respecto a en qué reunión participé, fue grabada, no fue grabada. Yo creo que por un tema de salud mental uno tiene que pensar en esas cosas, no se pone paranoico. Pero bueno, lo que sí te puedo decir, y con énfasis, es que no me parece bien. Sí, claro. Realmente, es decir, vos cuando vas a una reunión y quieres dejar testimonio de algo, haces un acta. El acta se firma, digamos, como en un extremo, si hay alguna cuestión que ahora grabar para usarlo después, encima, algunos años después, la verdad no me parece bien. ¿Está bien? Sí. ¿Fue todo? Sí, fue todo, Víctor. ¿Por qué? ¿Qué era lo que esperaba? No, no, por supuesto, la parte que él dice que se le puso la piel de gallina cuando escuchó a Villegas hablar de la gestapa. Claro, lo que está diciendo Grintetti ya está muy bien, ¿eh? Absolutamente, muy razonable. El hombre será del palo que es políticamente, pero lo que señala merece, en este caso, un respeto, porque si no, viven de cobertura en cobertura y todos terminan quedando pegados y después viene el tiempo, que como decíamos, no es exactamente lo mismo que el poder. Permítanme este alerta. Alerta en C5N, esto está ocurriendo en Ucrania. No tiene que ver con la guerra posible de Ucrania y de Rusia. Esto es un problema interno de Ucrania, pero muy serio, una violenta represión, decenas de detenidos, algún herido, algún palazo, que han sufrido productores que fueron al centro de Kiev para protestar de esta manera. Ocurre, no digo en este momento, no sé si estas imágenes son actuales, porque allí ya es noche cerrada. Pero esto sucedió, sí, a la tarde de esta jornada. Violenta represión y decenas de detenidos en Ucrania. Ucrania que en estos momentos tiene a su presidente Zelensky ocupado en ver qué hace o cómo se defiende, si es que ese es el verbo, de Rusia, que pretende que Ucrania sea como Rusia quiere o le pertenezca a Rusia. Una de dos porque es la famosa zona, volvemos a eso lamentablemente, de los tiempos de la Guerra Fría. Yo mando acá y el mapa estaba teñido. Yo me acuerdo de muchachos, cómo estudiaban en materia política, qué había en el mapa, que lo pintaban de rojo, obviamente para señalar dónde estaba el comunismo y lo pintaban de verde para marcar dónde estaba el dominio de los Estados Unidos. Parece que no aprendemos y volvemos a ese tipo de usanza. Pero esto no es para preocuparse en términos vinculados a la guerra. En cambio, sí, es altamente doloroso, podría decirse, ver este spot que vamos a compartir con ustedes. Es el gobierno de Ucrania. Este spot tiene que tener detrás una historia. Aquí hay una forma desafiante de pronunciarse a través de lo que dice el gobierno de Ucrania son la mayoría de sus pobladores. Veámoslo. Yo soy Pachko. Yo soy el otro hermano. Yo soy Vadim Srutka. Yo soy Zobronia. Yo soyagle de Ucrania. Yo soy profesor de fisca y profesor. Yo estudiante-geóloga. Yo soy tuya firma. Yo soy el mejor amigo de la escuela. Yo soy un vecindario que siempre estuvo en batería. Yo el único hijo. Uno de nosotros nació para la guerra, pero todos estamos defendiendo... Para proteger la libertad. Para proteger la libertad. Menos mal que no tenés memoria. Unidos somos invencibles. Para proteger la libertad. Volvemos a lo nuestro con algo que es muy grato. Para mí el tren es un mundo. El tren es música, mucha música. ¿Cuántos temas ha escuchado en el mundo del rock sin ir más lejos que tienen que ver con el tren? Muchas películas. ¿Cuántas películas transcurrían de vagón en vagón en el Expreso de Oriente? ¿Se acuerdan? Para citar una. Pero el tren ha sido utilizado como recurso cinematográfico mil veces. El tren es un amable viaje. Que yo recuerdo particularmente de mi adolescencia. Cuando había trenes a toda hora, tres veces pasaban por mi pequeño pueblo de seis mil habitantes. De Montevideo a Mercedes, de Mercedes a Montevideo. Y era el lugar donde la gente se juntaba. Era un lugar social. El jefe de la estación era un personaje en el pueblo. Y todo ese mundo se me murió. Y también aquí. También aquí. Como en una de las mejores películas de Pino Solanas. No recuerdo el título ahora. Se podía apreciar. Me acuerdo a lo que pasaba con los pueblos cuando se morían los trenes. Había uno particularmente en la película. Me hizo llorar con eso. Pino Solanas. Inolvidablemente. ¿Por qué menciono esto? Porque resulta que fueron 600 mil pasajeros más de eso a Mar del Plata en el tren a Mar del Plata. Ocurre que hay muchos nuevos destinos del tren como le decíamos ayer. Y entonces hay una cosa romántica. Que va a acompañarme al hacer la nota con el señor Marinucci. Que es el presidente de ferrocarriles. Y que está después de la pausa con nosotros. Me propongo este verano. Antes del 21 de marzo tengo que ir a Mar del Plata en tren. Está con nosotros el presidente de trenes argentinos, Martín Marinucci. Bienvenido. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer compartir un rato con ustedes. Muchas gracias por hacer de nuevo que el tren sea un vehículo factible para la gente. Bueno, es parte del desafío que nos propuso el presidente. Niven nos encomendó esta responsabilidad de presidir trenes argentinos. En ese momento con el ministro Mario Meoni. Hoy con el ministro Alexis Guerrera. En donde lograr que el sistema ferroviario vuelva a ser lo que fue en algún momento. Este medio de transporte que da posibilidad de unir a los argentinos. En lo que se refiere a Mar del Plata, por ejemplo, es un récord. Es impresionante la cantidad de gente. ¿Cuántos han viajado? Bueno, tenemos emitidos desde el 5 de noviembre que iniciamos la venta de todos los destinos de larga distancia. Llevamos ya 670.000 pasajes vendidos. ¿700.000? El 53% es exclusivamente a Mar del Plata. ¿De noviembre a cuándo? El 5 de noviembre iniciamos la venta para enero, diciembre y febrero. Y el martes pasado es una semana. Iniciamos la venta para todo lo que es el mes de marzo. Y ya llevamos 70.000 pasajes vendidos. No le puedo creer, 70.000 es una bocha, dirían los muchachos. Efectivamente. La verdad es que esto que uno ve a diario lo que es la costa atlántica en términos de cantidad de turistas que han ido en esta temporada, que es un récord en los últimos años. Bueno, muchos han elegido ir a través del tren. Evidentemente. Se van a llegar al millón de personas prontamente. Habrá que celebrarlo con el viaje del millón, ser pasajero del viaje del millón. ¿Dónde para el tren a Mar del Plata? Bueno, a Mar del Plata tenemos tres servicios diarios, más un cuarto servicio viernes, sábado y domingo, de los cuales uno es directo, tarda 5 horas 36. El resto tiene parada en 12 estaciones. Digo, uno va a Chascomús, Castelli, Lezama, Dolores, en cada una de las estaciones intermedias. Y, digo, cuando uno ve estos números que son impactantes, tiene que remontarse a cómo estábamos antes, digo, ¿no? Cuando llegamos en el 2020 había un solo servicio a Mar del Plata. Claro, de acuerdo. Y en el 2019 comparábamos la venta de pasajes. Cuando se lanzó la venta para el verano, la verdad que era apenas un tercio de lo que nosotros logramos en este tiempo. Entonces, efectivamente, hay varios factores, Víctor Hugo. ¿A Pinamar cómo se llega? Llegando con el tren a Mar del Plata hasta Guido, y de Guido hace el transbordo a un tren que lo lleva hasta Divisadero de Pinamar, con una parada, perdóname, pero es importante porque abrimos la posibilidad que los vecinos de Maipú, en la estación de Santo Domingo, puedan subir o bajar del tren hace poquito, pero además para en Madariaga y luego a Divisadero de Pinamar. Dígame así de memoria, al toque, algunos otros destinos, porque estamos hablando de Mar del Plata, dado que estamos en la temporada y el número es asombroso para mí y seguramente para la gente, casi 700.000 personas, desde noviembre a marzo viajando por tren. ¿A dónde más en estos momentos se están prestando servicios que no lo sabía? Bueno, Mar del Plata fue el primero de todos los servicios que restablecimos. Fue el 22 de enero del año pasado, o sea, cumplimos un año hace unos días. Reestablecimos después de 28 años que no llegaba el tren entre Neuquén y Plotier. Hoy la zona del Valle puede tener la posibilidad y estamos construyendo una estación, un apeadero en el aeropuerto de Neuquén. Va a ser el primer aeropuerto pegado prácticamente al tren, unos 300 metros saliendo del predio del aeropuerto, tener la posibilidad de subirse al tren e ir hacia Plotier o hacia Neuquén, o hacia Chipolete, en Río Negro. Después de 51 años que un tren de pasajeros no llegaba a Campo Quijano en Salta, restablecimos ese servicio entre Salta y Campo Quijano. Restablecimos un servicio en el área metropolitana de Buenos Aires, en la línea Belgrano Sur, entre 20 de junio y Marcos Paz, que no tenían posibilidad de viajar en tren sobre la línea Belgrano Sur en Marcos Paz, pero hay algo que es un desafío mayor y que este año vamos a estar llegando a Navarro, a la Laguna de Navarro, de llegar a Villarse en la localidad de Las Heras. Restablecimos un servicio que hacía 44 años que no tenían los cordobeses, que es el tren metropolitano de Córdoba. Acá, dos cordobeses, ¿esto es así? Sí, para mí el tren era algo que veía en la noticia. ¿Nunca viajaste en ese tren, naturalmente? Había un tren al pueblo en el que vivía mi mamá, pero había que salir muy, muy temprano y la verdad es que el servicio de trenes de Córdoba en particular era muy pobre. A ver, yo de chiquito, ya a los 9, 8, bajaba en el rayito de sol. Mi papá, que es periodista, también viajaba con nosotros. Venía toda la familia y había camarote en aquella época. ¿Te quedabas a dormir en el tren? ¿Te levantabas al otro día? Hoy también. Hoy tenemos el tren a Córdoba. Esto también es una cuestión que nosotros estamos abordando de forma muy activa. Hay una decisión del ministro Alexis Guerrera de emitir la resolución 211, que es la no renovación de las concesiones que se han dado en los 90 y esto nos va a permitir empezar a intervenir sobre el mantenimiento de las vías. Hoy el tren de Córdoba tarda 20 horas entre Retiro y Córdoba, pero tiene la posibilidad de camarote y ya que hablabas antes, Víctor Hugo, de los precios por 1.750 pesos, dos personas viajan en camarote a Córdoba. ¿A Mar del Plata por cuánto, volviendo? A Mar del Plata 660 en primera, 795 en Pullman. Está muy bien el precio. Muy accesible. Ciertamente. ¿Y les va bien? ¿No genera déficit? Bueno, el sistema ferroviario es deficitario en el mundo. Es un servicio social. Yo lo sostengo como tal. A veces, cuando uno se pone a charlar con intendentes de otros sectores políticos, quienes gobernaron hasta hace muy poquito, y les pregunto por qué en su localidad que no llegaba el tren hoy la demanda y no la demandaban en ese momento, la respuesta era que no es rentable y que era mejor la conectividad por aire. En lo personal, estoy convencido que hay que brindar este medio de transporte accesible, seguro, con previsibilidad de tiempo. Hoy sabemos que subimos en Constitución a determinado horario y en 5 horas 36 estamos en Mar del Plata. Con el auto uno puede estar en menos o en mucho más si es un cambio de quincena y en donde hay mayor cantidad de tránsito. No se puede comparar. No, no es para disfrutar. ¿Y la comodidad? A mí me pasa una cosa además muy particular. No sé si ustedes cómo se llevan. Yo leer en un auto no puedo. No. Voy de copiloto, no puedo leer porque me mareo. Sinotosis creo que se llama ese problema. Y en el tren sí puedo. En el tren puedo leer todo lo que se me antoje. La comodidad de poder caminar, de poder estar en una butaca como cualquiera le gustaría viajar en un avión, digo, en primera o en las butacas del Pullman son muy parecidas. Y tienen buen camarote para comer. El coche comedor que también tiene esa posibilidad de ir y sentarse a tomar un café, a comer y también la posibilidad de llevar su termo. Todo usuario del tren puede llevar su termo y tenemos dispensar, agua fría, agua caliente en cada uno de los coches. Y servicio por el pasillo de gente. Tenemos azafata. Vi las fotos, eh. A lo mejor tenemos algo sobre el interior de los ferrocarriles, de los trenes. Está muy bien. Les recomiendo que vivan esa experiencia. Es lo que se ve, digo, con algo que no se puede percibir acá, que es la calidez humana del personal ferroviario que va a bordo del tren asistiendo a todos los usuarios. Ahora veo que son mejores que los que yo viajaba, eh. Estaba hablando que hay otra calidad ahora, ¿no? Son más modernos. Claro. Y esto podemos ver la decisión de un gobierno que tiene claro hacia qué norte va. Digo, de seguir ampliando el sistema ferroviario. Estos son trenes que se incorporaron en la Argentina entre el 2014 y 2015. Claro. Y que de estos mismos coches que vemos ahí de larga distancia, cuando a mí me tocó asumir había 42 fuera de servicio por falta de repuestos y que no solamente no había repuestos. No se habían iniciado ni siquiera los procesos de compra china los repuestos. Nosotros ya recuperamos 12. Era una estación abandonada. Yo empecé la nota hablando de la película de Pino. No me acordaba el nombre. La última estación. Y había un pueblo donde, si mal no recuerdo la anécdota, consistía en que la gente, el tren no iba más. Seguía siendo la estación y la ponían muy linda. Si alguno puede decir de alguna manera cómo se llamaba el pueblo, porque no me gusta quedarme con la incógnita. Y entonces tenían la estación como si estuviera cero kilómetros con la esperanza de que el tren volviera. Bueno, sucede. Y para tomar dimensión, año 1948, Víctor Hugo, nacionalización de los ferrocarriles, 47.500 kilómetros de vía operativa. Hoy tenemos entre carga y pasajero 16.000 kilómetros. Mirá si hay lugares, estaciones en donde muchos vecinos, muchos ferroaficionados sostienen con la esperanza de que el tren vuelva. Y lo último, no quiero extenderme, pero digo, en Campo Quijano fue una muestra de eso. Pioneros ferroviarios, viudas de pioneros ferroviarios, que después de 51 años creían que nunca iban a vivir esa experiencia y que hoy lo tienen al servicio para trasladarse de forma diaria. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes. El presidente de trenes argentinos, con algo que a mí me entusiasma especialmente. Está juntando libros, Víctor Hugo. Ya está juntando libros para el viaje en tren. Pero están los muy malos recuerdos. Lo de José Luis Cabezas es un dolor que nunca se apagó y que seguramente nunca se va a apagar. Estamos a 25 años del crimen y tenemos este testimonio de su hija. Fue un mensaje que dejaría en general a la gente. Bueno, por un lado como agradecer, porque como dije antes, es muy emocionante que gente que no lo haya conocido, que no haya tenido contacto de nada, todavía siga al pie de cañón pidiendo justicia, recordándolo. Al final que esto sea un recordar por él y un recordar por no tiene que volver a pasar algo así y no dejemos que pasen cosas parecidas con nadie, ¿no? Que sirva de ejemplo. Que aunque sea, sirva de ejemplo de lucha y de justicia y de algo así no puede pasar. Pero bueno, yo como su hija quizás me hace falta muchos otros días, ¿no? Y me siento más removida otros días que no exactamente el día del aniversario. Pero sí es verdad que este año es especial porque mi papá, además de ser papá, sería abuelo. Tuve un bebé hace poquito. Y bueno, eso también es especial, que es lo mismo, ¿no? No solo el día del aniversario, pero sí es verdad que es como esta sensación de un año más, ¿no? Y ahora este año con un hijo y mi papá no está acá. Vamos a ver ahora una foto que se hizo viral el día de hoy. A mí me tocó verla a través de la cuenta de Twitter de la colega Mariana Abiuso en la que muestran a Yabran en casa de gobierno cinco meses después del asesinato de José Luis Cabeza, que fue invitado en este caso a la Casa Rosada por el jefe de gabinete de Menem en ese momento, que era Jorge Rodríguez, Víctor Uy, y muestra el cinismo de Yabran con este cartel que es tan conocido que dice no se olviden de Cabeza con esa foto que tanto recordamos. ¿Esta foto es de verdad? Esta foto es de verdad y circuló en redes sociales. La colocó en su cuenta de Twitter una colega que se llama Mariana Abiuso. La vi en otros también usuarios de Twitter y por eso la queríamos mostrar para dar dimensión del cinismo que manejaba Yabran. Sí. Bueno, será así. Me sorprende muchísimo. Nunca había visto esto. Y por tiempos y demás me hago preguntas al respecto. Incluso la foto, la forma de tener la foto, pero... Fue cinco meses después del asesinato en Casa Rosada. En este caso Yabran había sido invitado por Jorge Rodríguez, que era en ese entonces jefe de gabinete del expresidente Menem. ¿Cómo invitaban a una persona que estaba comprometida con semejante crimen? Porque desde el primer momento se pensó en él, en su responsabilidad. Sí, lo más curioso también, no solo la invitación, sino cómo toma esa fotografía y la pose en la que sale fotografiado y la... No, esa foto marca que era un hombre horrendo, además de lo criminal que resultaba. Ahí está la foto en cuestión. Este hombre no era conocido. Nadie le había sacado nunca una foto. Lo denuncia Cavallo. Fíjense. Cavallo lo denuncia en sus confrontaciones de gobierno, esas internas que hay siempre en los gobiernos. Denuncia el enquistamiento de Yabran en el gobierno menemista. Empiezan a buscarlo a Yabran. Y el que lo encuentra, un gran cazador, un periodista de notable olfato, es José Luis Cabezas con Gabriel Michi, con el que a lo mejor podemos hablar en algún momento. Sí, Victor Hugo. Y ahí nuestro colega y compañero Fero Soriano me está pasando una tapa de crónica que quizás en algún momento la vamos a poder mostrar, que aparece esta foto que recién mostramos en la época. Vamos a escuchar a Diego Armando Maradona, que se presentó en una marcha hace muchos años pidiendo justicia por José Luis Cabezas. Y a continuación le vamos a mostrar la tapa de la que hablábamos. Diego, es una barbaridad. No se puede creer que en este país haya un hecho tan aberrante. Pensá que se va a clarecer. Yo creo que los argentinos tenemos que decirle al presidente, a todas las autoridades, que se tiene que esclarecer. Diego, le demostraste además que no queremos de ninguna manera que esto quede de recuerdo, ¿no? Digo, demostrase una vez más tu sensibilidad con tu presencia en este lugar, ¿verdad? Mirá, ¿sabes lo que pasa? Yo soy una Argentina mucho mejor, lo digo todos los días. ¿Está haciendo lo suficiente como para esclarecer el hecho? No, no, no creo, porque no tenía que haber pasado, no tenía que haber pasado. Pero de aquí en más creo que las autoridades tendrán que poner toda la carne en el asador y darnos la tranquilidad que merecemos los argentinos. ¿Era en Mar del Plata? Sí, en Mar del Plata. Sí. Exactamente. Siempre digo, ¿eh? ¿Cuánto dolor todavía? Es un episodio que no se borrará nunca. Todos los años reaparece por distintos motivos con una nueva fuerza. Ahora son 25 años, además. Él toma esta foto y antes de un año, él la toma en enero de hace 26 años, hace 26 enero. Y en el enero siguiente, pero antes de que se cumpliera un año de haber tomado la foto, lo asesinan. Lo asesinan quienes estaban naturalmente llevados por quienes estaban en la seguridad de Yabran. Y Yabran, en determinado momento, ve venir lo que ocurre y durante cinco días se esconde, no se sabe nada de él, hasta que se da un tiro con una escopeta en el maxilar y tan destruido quedó, que empezaron a plantear dudas si verdaderamente era él. Hoy tres periodistas, entre los cuales recato particularmente a Hernán Briensa, estimadísimo colega. Sí. Cuentan que pudieron ver el cadáver y que no tenían ninguna duda, por supuesto, sería absurdo. El tiempo también ha ayudado a la verdad, mucho más que el poder que en aquel momento trataba de ocultarlo. Pero Clarín presentaba en el 2002, me parece, o después, presentaba, todavía había quienes creían que era mentira, que no había muerto, que habían puesto otra persona en el cajón para que Yabran se fuera a disfrutar de la vida en el Caribe. Recordemos que fue una estancia en Entre Ríos que sucedió con una escopeta y quizás Alfredo Yabran, con esa foto que vimos, fue alguien que describió qué era el poder. Vos te habrás preguntado muchas veces qué era el poder. Yabran en un dato dijo, el poder es impunidad. Sí. Si tenés mucho dinero, podés hacer cualquier cosa con lo que se te ocurra con ese dinero. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida estamos con ustedes. El dólar es un dolor siempre, cada vez que hablamos del tema. ¿Cuánto está este fin? 219,50 subió 50 centavos y con esta suba marcó un nuevo récord histórico. El dólar mayorista cerró 104,63, por ende la brecha es de alrededor de 110%. Digo alrededor porque es 109, unos decimales, pero 110% aproximadamente. Aquellos que dicen que brecha tremenda entre el dólar oficial y el dólar ilegal. Hubo brechas peores, bastante peores. De 150% llegó a rozar en octubre de 2020. Un verdadero problema en ese momento fue el momento en el que el ministro Guzmán, podemos decir que le ganó una disputa a Miguel Pese, el presidente del Banco Central. Y de esa manera se avanzó una serie de medidas que permitieron reducir un poco la brecha a cambiar. Hoy están 110, sabemos que el verdadero problema del dólar ilegal es la brecha a cambiar y como eso presionó sobre el resto de la economía. Lo que no se va a poder comprar es una casa propia en valores dólares. Con estos valores del dólar lo que más se aleja es el sueño de la casa propia porque hubo un estudio que se difundió en el día de hoy, 14 años de ingresos, los ingresos mensuales completamente destinados a... No comes, no te vestís... Nada. El ingreso promedio de los trabajadores registrados y en mil pesos hay que destinarlos completamente para poder comprar una vivienda durante 14 años. El problema es que en esos 14 años también puede seguir subiendo o el dólar o perdiendo poder adquisitivo o en este caso también subiendo el precio de las propiedades. Entonces esos 14 años son a hoy congelando el resto de las variables. Nuestro capítulo de hoy que tiene que ver con Juntos por el Cambio tiene como protagonista a Miguel Ángel Pichetto que quiere agrandar la coalición hacia la derecha y dice lo siguiente. Pichetto sobre Juntos por el Cambio hay que ampliarse para la derecha y para el lado socialdemócrata. Esto es lo que dice Pichetto. Pero, Víctor Hugo, te vamos a mostrar qué pasa cuando Miguel Ángel Pichetto quiere relacionarse con alguien que está un poquito más a la derecha. Primero, Miguel Ángel Pichetto había acusado a Stiglitz de estar pago por el gobierno y de decir pavadas. Había dicho eso Miguel Ángel Pichetto, lo levantó Clarín y José Luis Esper le puso qué tipo inmundo sos Miguel Ángel Pichetto, sos cualquiera, cualquier bondi te deja bien. Cuando estabas con Cristina tenías sueños líquidos con Stiglitz. No te acordás, le pregunta y le dice dale, hace memoria, en el sector privado, en el mundo del laburo y el mérito, ni el salario mínimo ganarías. Le contestó Miguel Ángel Pichetto a José Luis Esper, diputado Esper, hay un bondi que no me deja bien y ese es el del vínculo con los narcos que prestan camionetas blindadas, dice ahí Gran Cherokee, negras y aviones privados. Lo trata de vincularse con los narcotraficantes y vuelve a hablar José Luis Esper, dice Big Mike, sabés perfectamente después de travestirte a Juntos que esa fue opereta cuando los liberales, según tus nuevos amiguitos, éramos funcionales a los K. Tus ex amos, ¿te acordás? La patria planera que craneaste mantener fueros a Cristina para no ser enjuiciado por la AMIA. Este es el cruce que tuvo Miguel Ángel Pichetto con el diputado Esper. Bueno, sabemos que Miguel Ángel Pichetto estaba pidiendo agrandar a Juntos por el Cambio para la Derecha, con Esper le va a costar un poquito. Qué vergüenza que son, es desesperante. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida estamos con la columna. Recuperemos todo ese espacio, no solo social, sino ese espacio de aprendizaje y conocimiento. Es cierto que la pandemia ha sido dura, pero también es cierto que acá ha habido un Estado presente, que ha estado en forma permanente y que ha garantizado el desarrollo económico, ha garantizado la salud, ha garantizado la educación y va a seguirlo garantizando para todos los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires. Nuestra gran apuesta es que el 22 sea el año de mucha recuperación. Vamos a recuperar en todos los espacios, en toda la producción, en todo el desarrollo económico, vamos a recuperar en la salud y vamos a recuperar, por supuesto, en la educación. Apostamos a eso y realmente no solo apostamos, tenemos la decisión política de hacerlo junto a nuestro gobernador. Así que Axel, la verdad, orgullosa de estar aquí, Cristian, destacar esta gran tarea y seguir apostando al crecimiento. Nos detuvo la pandemia un tiempo, pero vienen tiempos nuevos que ya se empiezan a ver y se empiezan a reflejar en esta provincia y en esta Argentina. Muchísimas gracias. Pero mientras tanto el mundo está muy dañado. El mundo nos duele por todos lados, donde pongamos la mirada. Hoy vamos a hablar de guerras, de inmigrantes que mueren en medio de la mayor indiferencia. Vamos a hablar de conflictos que en un lado y en otro tenemos con los antivacunas, con los anticuarentenas, con los antirrestricciones. Es espantoso lo que sucede y sin embargo tenemos que andar con la información, recorrerla con ustedes, analizarla, para después entender desde el mundo lo que pasa en nuestra aldea. Vamos a empezar con la inmigración, que siempre es un tema de particular dolor. Hoy hablaba con Flor Massadi, la directora del Festival de Cine Migrante, que permanentemente observa lo que sucede en el mundo. Mire esto, vamos a empezar por aquí, por este destacado, que marca la muerte una vez más de 7 migrantes en el mar Mediterráneo. Esta es la noticia. Y ahora las imágenes, 7 muertos en un naufragio más en el mar Mediterráneo, donde han muerto miles y miles de personas. ¿Cuántas veces hemos visto estas imágenes? ¿Hasta cuándo? Bueno, así será, quizás eternamente. Esto no tiene solución. Con el mundo que desprecia, que desecha, que refuta a todos los que quieren llegar a otros lugares para encontrar un mejor nivel de vida, saliendo de los sitios que antes fueron robados por esos mismos poderes, que ahora les dicen que no, que no pueden pasar. Miren ustedes lo que sucede con este inmigrante en Chile. Porque las cosas suceden a veces tan lejos que parece que no nos tocan de cerca. Conmociona a Chile la muerte de un inmigrante venezolano que cruzó 5 países. Se falleció a causa de las bajas temperaturas, en la soledad, en la desesperación. Otros 600 venezolanos se encuentran con el mismo riesgo en un campamento improvisado en esa ciudad. Los desafiaron, los invitaron a que directamente salgan y después pasa esto. Vean lo que sucede en los Estados Unidos ahora. Vamos a hacer una recorrida por allí. La cruda tormenta invernal se dejó sentir con toda su fuerza en este campamento improvisado en Reynosa, Tamaulipas, donde más de 2.000 migrantes sufrieron temperaturas congelantes al aire libre. Aquí todos necesitamos, todos estamos en una situación infrahumana. Si pueden ver, la situación que se vive acá es muy difícil. Las carpas ahora mismo están llenándose de agua. Entre los más afectados aquí están los niños. Muchos vienen de Honduras y no están acostumbrados ni equipados para el frío. La carpa que Alexandro comparte con su madre y hermano se inundó. Lo encontramos así, llorando y solo con sandalias. ¿Cómo pasaste la noche? Muy mal. ¿Qué pasó? Se me dejó toda la carpa. ¿Tienes frío? Dime qué pasó. Se me dejaron los calentines. Es una tristeza el mundo, pero los que podrían arreglarlo, aquellos que son designados, no nos dan muchas esperanzas. Va a ver usted algunos líderes hoy. Vamos a mostrarle el peor de todos, ese monstruo llamado Donald Trump, que vuelve a decir, aunque a usted le parezca mentira, como ocurre también en la Argentina, ese disparate, ese sonzonete que permanentemente usted le escucha a los sectores, particularmente de la oposición o diarios como Clarín y Nación. Trump reaparece para remeter contra Biden. Nos estamos convirtiendo en otra Venezuela. Usted no puede creer. ¿De qué más habla este insensato personaje que tanto daño le va a hacer al mundo? Porque va a volver. Las elecciones de medio término, tengo toda la sensación que serán ganadas por los republicanos. Y eso aupará, trampa a la presidencia al año siguiente. Es un horror pensarlo. Es un dolor muy grande en el alma. ¿Qué es lo que elige el mundo? ¿Qué es lo que quieren los habitantes de la Tierra? ¿Qué pretende el planeta? Bueno, esto es así. Mire, vuelvo a hablar, por ejemplo, de fraude. Igual, todas las derechas del mundo se parecen. La de aquí consigue ser tan mala en ese sentido como Trump, porque vuelve sobre las mismas mentiras. Que vamos a llegar a ser Venezuela, lo dice Trump respecto a los Estados Unidos. O que nos van a hacer fraude en las elecciones. Lo vuelve a decir Trump. Y en el 2024, vamos a volver a la Tierra. ¿Por qué no están investigando el 3 de diciembre de la Tierra, una elección de la Tierra y de la Tierra, sin llegar al fondo de la que nunca tendremos una democracia fair y fría? ¿Por qué no están mirando eso? Estaremos otra vez en las manos de este personaje. Qué terrible, qué dolor, porque le mostramos un poco del mundo y de verdad tenemos que hablar del COVID, de una posible guerra. Guerra, esa palabra vuelve. Y estos son los personajes que tendrían que ayudar, por lo menos, empujar para que el mundo sea un poco mejor. Mirá lo que le pasa al otro presidente, que es mucho más presentable, por supuesto, que Donald Trump. Pero no le va bien. No le está haciendo para nada bien a Biden. Las elecciones a fin de año van a ser un dolor de cabeza para los demócratas. Imaginen, los republicanos a cargo totalmente del Congreso. Ahora, igual, mitad por mitad, no le votan nada al gobierno, no le dejan hacer absolutamente nada, lo tienen completamente trabado. Imaginen cuando, mientras sea presidente Biden, el Senado sea dominado por los republicanos. Es inadmisible. Y para colmo a Biden le pasa esto que le vamos a mostrar ahora. Este insulto a un periodista, un tipo de Fox News. Fox News es lo que tiene por acá, es decir, una porquería de canal, un lugar donde el insulto, la persecución a todo lo que al poder le interesa perseguir, es una cuestión permanente. Tienen una enorme fuerza, como tienen acá, el Fox News local, podríamos decir. Entonces, un periodista va y lo hostiga permanentemente, pero es el presidente, tiene que tener otro tipo de conducta. Por supuesto, no puede decir esto que le van a escuchar. Bueno, después le pidió disculpas, lo llamó y trató de quedar bien con el periodista, un poco mejor, por lo menos, porque, por cierto, le dio muchísima vergüenza. Es que da vergüenza, se lo tiene que bancar, se lo tiene que bancar. Sabe perfectamente qué hay del otro lado, sabe qué es Fox News, sabe lo que es un periodista de Fox News, lo que miente. Parece que el periodista, a la visión de los otros periodistas, es uno de los mentirosos más extraordinarios que podría competir con algunos de los mentirosos locales de la Argentina. Sería bueno un desafío en ese sentido. Ya nos ganaron con Trump, que miente más que Macri, porque anda por las 10.000 mentiras constatadas por el Washington Post, y le ganó a Macri. Macri no llega a 10.000. Y ahora tenemos a este periodista que va a volverlo loco al presidente y lo consigue. Y entonces Biden, al que ya las cosas le está haciendo muy mal, empeora todavía su imagen. Y luego le sucede, en medio de todo un problema mundial, como es lo que está pasando entre Rusia y Ucrania. Rusia se siente dueña de Ucrania. Ucrania hace 30 años que es libre, pero está en el área de dominio de Rusia. Rusia dice, esta área es mía. Así como Estados Unidos dice, esta área es mía. Y le declara, ante la mirada atónita, pero cómplice de muchos, la guerra a Venezuela, una guerra económica, que tiene los efectos verdaderos de una guerra, porque siente que de él, Venezuela es de él. El petróleo de Venezuela es de los Estados Unidos. Y nosotros somos el patio trasero de los Estados Unidos, más allá de que Biden hace poco dijo, no los consideramos el patio trasero. Entonces, estamos otra vez como en la Guerra Fría. Rusia dice, esto es mío, acá mando yo, no se metan. Bielorrusia, Ucrania, todo es mío. Mientras tanto, los ucranianos se están preparando. Vamos a ver primero algunas imágenes que son aterradoras. Me permitía más temprano pensar en las películas que estamos viendo, por ejemplo, sobre la Segunda Guerra Mundial, la serie magnífica, muy ilustrativa, muy importante, muy bien hecha, que aporta Netflix en ese sentido. Pero cuando vemos tanta muerte, los viejos discuten, los Biden, los Trump discuten, los Putin, y los jóvenes son los que mueren. Ya murieron 14.000. Rusia utiliza a los separatistas para hacer la guerra dentro de Ucrania. Pero si no alcanzan los separatistas, parece que puede mandar el ejército. Hay 100.000 soldados rusos que están en la frontera con Ucrania, amenazantes. Y al mismo tiempo, una parte de Ucrania que es más occidental, que no quiere saber nada con Rusia, y que mira al resto de Europa Central, de esa parte donde están Alemania, el resto de los países, Francia, etc., quiere estar en la OTAN. Y Rusia dice, ¿en la OTAN? Eso nos van a hacer a nosotros, quienes eran parte de este territorio, lo tomamos. Así está el mundo. Vamos a ver esta nota que es ilustrativa. De acuerdo con el Pentágono, Rusia no da señales de querer desescalar la situación, y por ello, Estados Unidos puso el lunes en alerta a miles de tropas. Bueno, estamos hablando de 8.500 soldados norteamericanos. Por supuesto que detrás de esto se mueve toda la industria armamentista, y nosotros pensamos en qué derecho tiene Rusia a invadir Ucrania, cómo Ucrania se comporta tan negativamente respecto a lo que vendría a ser la madre patria de ellos en la Unión Soviética. Plantéselo como quiera. Son unos bichos muy feos, que a todo el drama del mundo, del COVID, de la pandemia, de la migración, de la muerte, de la economía en una pavorosa desigualdad, con un mundo que tiene a millones, miles de millones muriéndose de hambre, y a 10 o 15 que son dueños de todas las fortunas en ese mundo. Además, estos son capaces de lanzar una guerra. Por eso queremos compartir con ustedes estos materiales, que ojalá pudiéramos desecharlos. Y a todo esto, la pandemia de los antivacunas, que se suman a esta visión tan desagradable que proyecta el mundo sobre nosotros. Piensen ustedes que hay que luchar, abrazo partido contra los Djokovic, los Eric Clapton, para nombrar todas las personas reconocidas, admiradas por grandes mayorías, que en estos momentos están plegadas también a la lucha a favor de los antivacunas. Los antivacunas, mire, murió un intelectual brasileño, sostén ideológico de Bolsonaro, murió de COVID. Se llama Olavo de Carvalho, el gurú de Bolsonaro y de la ultraderecha, como le dice ahí en un título Página 12. Mire este tuit del hombre que murió de COVID en el día de hoy, minimizando la importancia que el COVID pueda tener. Murió a los 74 años. El miedo a un supuesto virus mortal no es más que una historia de terror para acobardar a la población y hacerles aceptar la esclavitud como a un regalo de Santa Claus. Olavo de Carvalho, el hombre que hoy ha muerto. Y vea las cosas que decía. Simplemente no existe. En realidad, no tiene un único caso confirmado de muerte por coronavirus. Porque para confirmar, necesitaría hacer el examen de cada órgano del fallecido. Entonces, esto ahí es un negocio, vamos a decir, la más vasta manipulación de opinión pública que ya ha hecho. Naturalmente, Bolsonaro es una especie de asociado, de alumno de este hombre que ha muerto de COVID después de negarlo de esa manera. Y, lamentó, veamos la información para completar lo que dice Bolsonaro al respecto. Nos deja uno de los mayores pensadores de la historia de nuestro país, el filósofo Olavo Luis Pimentel de Carvalho. Olavo fue un gigante en la lucha por la libertad y un farol, un faro para millones de brasileños. Su ejemplo y sus enseñanzas nos marcaron para siempre. Esto es lo que dice un emocionado Bolsonaro de un hombre que parecía dirigirse a la muerte con buena voluntad de que fuera aceptado. La vacuna es lo único que salva, dicen una vez más todos los científicos sensatos del mundo. Mire esto que viene de los Estados Unidos. A propósito de lo que significa la vacuna para poder defendernos. ¿Cómo reducir la probabilidad de morir de COVID en un 99%? ¿No será negando el COVID como Olavo de Carvalho? Vacunarse y un refuerzo. Uno de los gráficos más impresionantes que he visto sobre el impacto de la vacunación en la pandemia de los Estados Unidos. Y marca cómo los que no se vacunaron mueren y cómo los que están vacunados no. No, con esto directamente uno dice, pero ¿por qué estamos discutiendo? ¿Por qué nos metemos en esta discusión que es una especie de pérdida de tiempo? Permítame ahora compartir con usted esta noticia. El pedido desesperado de una antivacuna. Doctor, no quiero que se muera mi hermana. Fui un tonto, necesito que me ayuden. Era una antivacuna. El cardiólogo Mario Fitz-Morris, actualmente director del Instituto Nacional de Arritmias y jefe de Arritmias del Hospital Rivadavia, difundió la historia a través de sus redes sociales. Para el médico, esta negación tiene que ver con la ignorancia. Sí, hay ignorancia, pero también es evidente que hay un gran aporte de quienes comunican. Si eres Clapton, tan admirado, dice la vacuna de ninguna manera. O Djokovic, cuánto me arrepiento. Yo prefería que Djokovic ganara en Australia y no Nadal, como si Nadal me hubiera hecho algo. Ahora estoy haciendo una fuerza toda la noche, estoy pendiente de los partidos de Nadal, porque algo tiene que suceder con gente que hace tanto daño, tienen tanta influencia. No me bastaba con saber que es bien derechoso Djokovic. Tenía que ser parte del disparate de ser antivacuna en el mundo para que uno se fuera un poco más hincha de Nadal. Todos los que conocen esto, que son tonterías, de nuestra vida, de la redacción, de nuestras discusiones, me están pasando factura y tengo que aceptarlo, lo bien que hacen. Este destacado, como lo decimos nosotros a la información ahora, para darle continuidad, casación, rechazó el pedido de Sandra Pita. ¿Qué había pedido Pita? Está en contra del pase sanitario. Y por suerte le cobraron el proceso judicial. Por lo menos se tuvo que hacer cargo de algo. Y a todo esto pongámosle un poco de esperanza. Cuando habla Carla Bisotti uno sabe que habla una mujer, además de bien, de mucho talento, de mucha capacidad. No ahora que es funcionaria, desde mucho antes conocemos a Sandra Bisotti como una especie de María Vacuna, es decir, toda la vida luchando en ese tema. Y ahora nos está diciendo que para marzo, la cuestión referida al COVID podrá mejorar, que no habrá tantos contagiados. Escuchémosla. Con la expectativa de los cuidados, de la vacunación y las características de esta variante, ver si realmente, digamos, se profundiza esta tendencia de estabilidad y empieza a bajar para que en marzo, con las temperaturas más bajas y la presencialidad, podamos tener otras situaciones epidemiológicas. La jefa de la banda, María Eugenia Vidal. Los jefes tendríamos que poner, porque Macri naturalmente no se queda atrás, pero maniobraba con conciencia plena de lo que hacía evidentemente María Eugenia Vidal. Esta mesa en la que están sus funcionarios, la gente del espionaje, allí reunidos, hablando de cómo van a matar presos a sindicalistas, es una ofensa para la política y para la justicia de la República Argentina. Esta mesa, como dice Rocco Carbone, en un interesante reportaje que vi, es mafia. Esto que estamos viendo allí, es una reunión mafiosa. Ahí están los sindicalistas, los empresarios que quieren ir contra los sindicalistas, están los espías, ahí están, pergeneando una tarea que va a llevar a la gente a la cárcel, ocurrió, que va a ir contra el buen nombre de la gente, que es un buen nombre mientras no se demuestre lo contrario. Y detrás de todo esto están los jefes, por supuesto. Iban y venían. Villegas, el que está allí, el ministro de Trabajo, fue mil veces a Casa Rosada, que tenía que ir el ministro de Trabajo de la provincia de Buenos Aires a verlo, a Macri permanentemente, si no tenía relación con esto. Porque además sucedía en todos los casos en que presentaban denuncias contra los sindicalistas. Es aberrante lo que ha pasado en la Argentina. Mire al subcomisario Casasa, escúchelo, hablando de esta mafia que veíamos ahí en esa mesa. Hablando de la mesa judicial, que era el grupo de tareas, el grupo de tareas que era el asunto sinterno, donde se armaba la información, eso, esa mesa judicial que estaba con Tegrán, junto con Vidal, que era imposible porque por la división de poder no pueden tener contacto, eran los que armaban la causa y eran los que con el fiscal de Avellaneda lo destrozaron a Moyano, ¿me entendés? Que lo quisieron meter preso. Bueno, eso se juntaba en la silla, hay un par de información, chequeé, me tiraron un par de información, pero era lo que yo quería llegar un paso más con vos, ¿viste? Para poder sentarse a ver a hacer algo. Pero bueno, con respecto a la información que estaba en la causa, era porque después, una vez que tenían todo armado, le pedían a la UIF que armen ese carpetazo, que armen esa información y después, mágicamente, se aparecían las manos de Carrió y Carrió lo metía a la causa o mandaba a alguno de sus secuaces a denunciar. Pero todo lo que era provincia era el armado judicial de Vidal, Ritondo y su gente. Es así, por más que des vueltas y se investiga bien a fondo, se puede llegar a un lindo puerto. Así que, nada, pero hay que manejarlo con gente de mucha confianza, ¿viste? Así que, esposa, que estoy para vos. Para eso estamos. El subcomisario Casasa y esto que es un título de C5N.com, el relato de un ex subcomisario perseguido por Vidal. Berra espió a mis hijos, a mi esposa y a mis padres. Se trata de Pablo Orgoñez, quien relató cómo fue perseguido durante la gestión de Cambiemos. Hacían todo esto, además, cubriéndose con el servilismo que tenían con el establishment económico y mediático. A Clarín le quitaban la ley de medios, le daban Telecom, lo que necesitase la apetencia insaciable del grupo y así podían hacer estas cosas, tranquilamente, porque estaban acubiertos de todo. Esto aún no ha salido en las páginas de esos diarios dominantes, por lo menos en Clarín. Es una barbaridad. Es una cosa tan, pero tan evidente, tan denunciada, son tan categóricas las pruebas que ellos mismos en su impunidad ofrecieron, porque la filmación es todo un misterio todavía, de por qué había un grupo que filmaba a otro. El grupo de los espías filmaba a sus propios espías como para dar testimonio de que allí habían estado, qué era lo que pedían los funcionarios, qué era lo que querían los empresarios. Porque ahora, en la lucha que hay, como bien explicaba el doctor Darío Villarroel, no van a venir por mí solamente en tanto espía, todos ustedes eran los que daban las órdenes y la grabación sirve para eso y posiblemente haya sido el motivo. ¿Podemos escuchar a Cristina Camaño que desató todo esto que es tan, pero tan doloroso para la República? Evidentemente que todas estas reuniones eran para concretar las ilegalidades que iban a ser más adelante, como ver, cómo meter preso a un político, a un dirigente social, a un dirigente sindical. Claro, es imposible que Macri y Vidal desconocieran lo que estaba ocurriendo, decís vos. Exactamente. Piensen en algunas frases del expresidente cuando él dice la próxima vez vamos a hacer lo mismo pero más rápido. Como decías un rato, esta mujer extraordinaria que es Cristina Camaño fue quien, como fiscal, llevó a Pedraza, preso, el sindicalista, a morir en la cárcel. En un episodio muy mal contado o muy ocultado porque muestra que no había complicidades sindicales. Los datos más importantes, las pruebas más concluyentes a Cristina Camaño en su lucha por decir la verdad sobre el asesinato de Mariano Ferreira las aportó Néstor Kirchner. Mire usted cómo son estas historias. Y Cristina Camaño fue al frente de tal manera que a uno de los sindicalistas más conocidos y más poderosos que había en la Argentina lo puso preso y así murió. Cristina Camaño es una verdadera autoridad para poder haber hecho esta denuncia además de todos los fundamentos que tiene. Pero no queríamos verlo. Es decir, muchos se negaban a verlo. Escúchelo a Carzoglio ahora, el juez Carzoglio, el hombre que tanto sufrió, al que Macri le mandó dos espías con el fallo redactado para que pusiera preso a Pablo Moyano. Esto pasó en la Argentina. Esto fue denunciado en tiempo real. Esto dijo Carzoglio y presentaba las pruebas. No pasó nada. No pasó nada por la inmensa protección, el gran blindaje del periodismo mafioso porque no permitía que esto trascendiera. Pasado el tiempo, Carzoglio muestra toda la verdad que tenía. Esa verdad que no le pertenece al poder, sino al tiempo y el tiempo nos viene a decir la verdad. Mariano Albanese le contesta al fiscal que yo no tengo problema en hablar con el presidente Macri y en unos días se contacta conmigo de Estefano, Sebastián de Estefano. Que es de la AFI, ¿no? De la AFI. Sí, con él se conmigo por teléfono. Me dice, doctor, querría ir a visitarlo porque tengo que transmitirle algo. Bueno, sin ningún problema y siempre relacionado con esa charla con esa presunta charla con el presidente Macri. Bueno, llegan a mi despacho, él con, hablando de Pascuale, que era el asesor financiero de la AFI, se sientan y me dicen, doctor, miren, venimos acá de parte del presidente Macri. Tan solo un testimonio para un recordatorio de que esto lo sabíamos, lo de la mesa judicial lo sabíamos. Carzoglio era víctima de Conte Gran, uno de los fascinerosos que trabaja en la justicia todavía de la provincia de Buenos Aires. Y Macri en persona le mandaba a los espías para que pusiera el fallo contra Pablo Moyano y María Eugenia Vidal también actuaba en contra de él y opinaba peste de Carzoglio. Así jugaban, así se llevaron todo por delante y así mantuvieron su presencia política que lleva a que ahora sea diputada no por la provincia de Buenos Aires de la que tuvo que huir, pero sí por la ciudad de Buenos Aires donde todo es más fácil para la derecha, María Eugenia Vidal, que se permite hablar del Fondo Monetario Internacional y cómo habría que arreglar con el fondo. La mayor endeudadora de la provincia de Buenos Aires en toda la historia. Nadie endeudó como ella y sobre todo endeudó en dólares que es otro tipo de deuda. Una cosa es la deuda en dólares y otra cosa es la deuda en pesos. Una cosa es tener que negociar con los fondos buitres, con los no residentes en la Argentina y en dólares y otra cosa es tener que negociar entre nosotros y en pesos. Es completamente distinto. Es lo que quizás no entendía cuando tomaba una cuantiosa deuda 12.000 dólares directamente en la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal. La verdad que lo que espero es urgente una carta de intención de acuerdo con el fondo que podamos debatir en el Congreso y que eso sea parte del temario de extraordinarias no porque acordando con el fondo vayamos a resolver todos nuestros problemas pero si no acordamos con el fondo vamos a tener todavía más problemas más crédito menos crédito más inflación más recesión. Así presionan ahora para arreglar con el fondo como antes para pagarle cuantiosas fortunas a los fondos buitres que no correspondían 10 veces más de lo que era necesario pagarles en la visión natural de lo que económicamente resultaba de eso por supuesto con una justicia también corrupta como la que los acompañaba pudieron hacer lo que quisieron y ahora se maneja de la misma manera el default sí o no Carlos Heller opina sobre la inconveniencia del default de todo tipo gravísimas porque se te caen todos los créditos con todos los organismos internacionales los países miembros tienen todos compromisos al respecto y creo que tendríamos tendríamos consecuencias comerciales incluso para el sector privado yo no puedo creer que la salida del default la salida del default será una consecuencia a la que nos impulsen porque no hay disposición de la contraparte a negociar pero que la Argentina le proponga default como solución me parece que sería un error un error importante tiene que tiene que ser una derivación en todo caso de que sea imposible hacer un correcto acuerdo un buen acuerdo para la Argentina si es preferible el default a un mal acuerdo pese a todo lo que con sabiduría es uno de los hombres que más entiende de todo esto nuestro admirado Carlos Heller si es verdad el default sería un problema muy serio pero mucho peor y sobre todo mucho peor además en la dignidad del propio país en el sentido soberano del propio país sería hacer un acuerdo con consenso establecido por ellos que ellos le digan a la Argentina cómo van a ser los próximos 10 o 20 años de su vida me preocupa espero que no sea así esto de la el préstamo que el fondo haría al gobierno para que le pague al fondo es decir flexibilidades extendidas se llama cuando el gobierno tiene que pagar 5 mil millones de dólares el fondo se los da y la Argentina le dice acuerdan cuándo se lo van a pagar dentro de 3 o 4 años lo primero que uno piensa dice ah bueno fenómeno lo grave es el precio el precio a pagar que ellos directamente se sientan a querer manejar la economía del país y lo hacen finalmente por más que digan que no por lo tanto el default no es para nada deseable pero todo el mundo sabe lo sabe el Papa lo sabe la ONU lo sabe el Presidente de los Estados Estados Unidos lo sabe la Unión Europea fue una banda de delincuentes sumada a los delincuentes locales las que consagraron ese préstamo terrible para la Argentina yo creo que hay una buena parte de la población que dice acuerdo de rodillas de ninguna manera acuerdo para que el Fondo Monetario Internacional vuelva a sentarse en la mesa de gobierno para la que fue elegido Alberto Fernández no no de ninguna manera eso no lo podemos querer no lo podemos aceptar por eso está muy bien decir el default trae muchos problemas sería gravísimo sí pero mucho más grave y mucho más doloroso en la dignidad del país sería un acuerdo que le permita a los Estados Unidos concluir la jugada que empezó prestándole plata a Macri para que ganara las elecciones ahora cobrándosela a Alberto Fernández para que no pueda ganar las elecciones porque por otra parte el gobierno sería tan torpe tan tonto cualquier acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que no sea prudente y bueno para el país le va a costar nada menos que el gobierno quieren entregar el gobierno yo supongo que no por eso apuesto a que lo que dice Heller es una expresión de deseos no por favor el default no pero a costas de qué ese no permítame ver algunos de los personajes locales que sí juegan a favor del fondo el ministro Guzmán no sabe es un egresado de Colombia tiene experiencia internacional o en realidad es prisionero de la interna política del gobierno no para mí gran parte del problema es que es un incompetente yo lo señalé desde el primer momento que es un incompetente López Murphy en acción nada en la nación es superior a la nación misma muchas gracias este es un llamado a la responsabilidad del gobierno no podemos permitir nosotros default como trabajan como trabajan insaciablemente incesante por el bien del país debemos evitar una crisis de características no conocidas ellos juegan a dos puntas a López Murphy le sirve no entrar en default porque si la Argentina no entra default en un acuerdo que no sea bueno para el país recuperan el gobierno y si hay default también piensa que recuperan en el gobierno entonces default si default no están las dos cosas les están sirviendo dramáticamente ahora acompáñenme en esto que tiene que ver es un tweet verdad o un destacado ah el Fondo Monetario Internacional presta 50 mil millones y pide bajar fuerte el déficit fiscal este es el título la forma de presentar la noticia el diario Clarín cuando ocurría el préstamo más bochornoso de la historia piense esto el mundo es un desastre el Fondo Monetario Internacional salió a auxiliar a todos los países que no se pueden sostener en pie dicen ellos el dinero que le dieron a todos los países que viven una situación dramática es menos del que le dieron a Mauricio Macri se puede creer esto esto es así haga sus números trabaje de ciudadano porque a usted le parecerá mentira como le van a dar más a Macri que lo que le dieron a todos los países después de la pandemia esto es exactamente tal como se lo decimos y ahora esto este personaje se llama Basavilbaso era quien estaba al frente de la ANSES este hombre destino como dice Ari Lijalad en el destape un saludo para Ari y para toda la gente del destape con Navarro a la cabeza Clarín contrató a Basavilbaso el ex director de ANSES de Macri que le dio 10 millones de dólares a Mañeto y ahora Basavilbaso se va a trabajar con un sueldo extraordinario porque para cierta gente Mañeto sabe ser elocuente si se quiere en el manejo del dinero estas son las cosas que suceden en la Argentina también y contra las que hay que luchar todos los días en nuestra batalla cultural instantes antes de que llegue Juan Amorín para presentarnos minuto uno amigos hasta mañana si Dios quiere Amorín 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 Gracias.